Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact y Feliz Navidad sobre todo porque hoy es día 25 de diciembre. Estamos celebrando muchos la Navidad, espero que estéis con vuestras familias y amigos, si os lo permite la situación actual, pasadlo muy bien. Y vamos a tener hoy un vídeo súper rápido que lo veremos enseguida sobre cómo llegar a la isla que tiene un cristal oculto aquí en Dragon's Pine. Está entre Mondstadt y Dragon's Pine realmente, bueno la zona no nevada de Mondstadt. Y para llegar hasta él tenéis que ir hasta este teletransportador que hay aquí arriba. Tenéis que recorrer todas estas montañas por esta zona de aquí hasta llegar aquí. Veis que aquí hay una especie de repisa pequeña en la ladera de la montaña, mitad de altura más o menos en la montaña. Aquí vais a encontrar un cristal rojo que podéis romper, recoger ese cristal rojo, saltar a la isla y desde la isla ya podéis romper el cristalito con el cristal rojo activado. Así que vamos a ver el camino. Yo ya he recorrido una parte de la montaña, estoy a medio camino. Veis que estoy aquí en una zona en la que vais a encontraros con un mago de fuego. Voy a eliminarlo un momento. Y veis que hay unos troncos también ahí. Vamos a ver si podemos activar esos troncos. Ya tenemos dos ardiendo. Vamos a ver. Y veis que hay un cofre, así que podéis aprovechar el camino para ir a recoger ese cristal de Dragon Spine para activar este cofre que está oculto en Mondstadt también. Aquí tenéis la ubicación exacta. Lo podéis ver aquí, donde estoy yo situado. Y ahora ya nos vamos a seguir recorriendo la montaña para ir hacia la isla. Rápidamente. No se tarda mucho, además. Y ya cuando llegáis a la ladera de la montaña podéis saltar tranquilamente para ir a la repisa. Veis ese cristal rojo que ya está al fondo. Y se ve perfectamente abajo, donde está el otro cúmulo de cristales, dentro de la isla. Es muy sencillo. No tenéis que hacer cosas raras con caella, como han dicho por otros sitios. No hay que cruzar el mar andando. Nada por el estilo. Simplemente recoger el cristal rojo, saltar a la isla. Que da tiempo de sobra. Porque yo he probado a intentar llegar desde el otro lado, desde Dragon Spine. Y los cristales que hay allí están bastante lejos y se te desactivan cuando estás a mitad de camino. Sin embargo, con este, lo podéis ver, recogéis aquí el cofre lujoso, que está oculto en la isla. Gracias a ese cristalito que estaba en la montaña. Ahí lo veis. Completado. Espero que sea útil este vídeo para recoger este cofre. Y nada más. Os deseo muy feliz Navidad a todos. Que lo paséis muy bien. Dejadme los comentarios que queráis en el vídeo sobre el vídeo en sí. Sobre la Navidad, sobre los Summons, sobre todo lo relacionado con el juego y lo que no. Y nada más. Pasadlo muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Un saludo.